Bueno, buenos días, comenzamos un nuevo video aquí, nos hablaron de un nuevo caso, pues venimos con Brandon a ver este nuevo caso, aquí en donde vive la señora, se llama Choli. Sí, la verdad aquí como siempre va a ir doña Brenda, nos habló respecto a este caso y pues ayer íbamos a pasar, pero nos agarró la lluvia, ya no pudimos pasar y pasamos, bueno venimos el día de hoy y aquí que, bueno doña Beatriz también la conoce y pues ahí doña Beatriz cuéntenos respecto al caso. La verdad que yo tengo años de conocer a Choli desde que somos unas niñas, unas niñitas, nos conocemos y cuando me dijo ayer doña Brenda, aquí es Miri Beatriz me dijo, y digo a Brandon, yo la conozco, ella se llama Choli y le dije, íbamos a regresar pues lamentablemente por el agua, ya no pudimos pasar y me dijo él vamos a ir, vamos a ir ahora, está bien vamos Puele y pues te venimos a visitar y la verdad que ella ha sido una mujer trabajadora, humilde, luchona, luchadora, como se dice verdad y todo el tiempo ella siempre ha vivido aquí en su casita, como pueden ver ustedes verdad, también es de Nailo, hay como decimos, ven lo que haya para poner verdad, porque hay madera también, Sí, madera y todo eso, nos felicito por andar ustedes acá verdad, visitando a personas que necesitan verdad, y ustedes como ven verdad acá verdad, como vivimos nosotros y entonces pues yo les agradezco mucho por este esfuerzo que ustedes andan haciendo verdad, y la verdad pues nosotros tenemos rato de vivir acá, pero no hemos podido realizar una casita formal, Sí, por recursos de que no hay dinero verdad, y principalmente hoy todo está caro y la verdad pues nos ha ido costando. ¿Hace cuánto tiempo viven por acá? Ah, hace como nueve años, nueve, desde hace este tiempo tienen su casita así, así es, sí la verdad que pedimos el apoyo de aquí para ellos, ya que como pueden ver la casita, voy a enfocar por acá, el de establa y Nailo también, y papel por lo que veo, o la de papel también, Sí que la verdad, cuando uno va, así es la que quiere ganas, pero se le llueve adentro. Pues bien, a veces sí, se llueve, se viene por el, por la lámina, así que está. Ahí sí, ya nos contando su historia, como es que hacen para irla pasando acá y todo. Pues como lo hemos ido pasando, es que mi esposo ahorita pues, estaba trabajando, pero él hace poco hubo un accidente en su dedo, verdad, y con lo cual no está trabajando, y entonces pues, yo me puse a trabajar, verdad, porque viendo la necesidad, y lo tuve que hacer, verdad, y para no aguantar hambre nosotros, porque estamos acá. Sí. ¿Y de qué trabajabas? De hacer limpieza. ¿En casas? En casa, así es. Y trabajando así, ¿cuánto es lo que gana el día? Bueno, al mes me pagaban ocho. ¿Ocho al mes solo por hacer la limpieza? Hacer limpieza y todo, lavar, todo así. ¿Comida, no? Todo, ¿o todo? Este, todo. A lavar, en día. Sí. ¿Ocho al mes? Sí. Y ya te hay que trabajar en casa, que no hay descanso, ni día, domingo, nada. Ahí no hay descanso. Es raro que le den a uno descanso. Sí. La verdad. La verdad, que no hay que bajarte a uno, tal vez, solo por enfermedad, y para allá, que trabajar en casa, que llegar a la mujer de llevar. Sí, y dejé de trabajar, porque la verdad, pues, me agarró un dolor en mi pie. No sé, ¿qué puede ser, verdad? Y no se fue a chequear, nada. Ah, bien, pero la verdad que los doctores a veces le ponen uno asunto y a veces no. ¿Y qué le dijeron? Bueno, yo esperando hasta ya que me llamen para la cita. ¿Y a dónde fuiste? Alix. Alix. Alix, es una vaina. Ahí ves. Cuesta. Por cierto, con la pandemia, todo eso, se ha puesto Alix muy, ay, muy, ¿cómo les puedo decir yo? Muy difícil. Sí, no le ponen atención a uno. Sí. Ahí solamente que uno vaya allá para morirse. Para morirse, entonces sí lo atienden. Que a veces, niñas, sí, lo que hacen es darle, darle reporte para otro lugar. Así es. Para Escuintla, para la capital, no lo van a morir. Sí. ¿Ya lo quieren atender acá? Ya no. En Tiquizate. Ya no. La verdad que no. Y a veces también uno va por esos que buscan los sanatorios y todo eso, aunque ahí una vea como... Uno que va a usar sanatorios y no tiene dinero, ahí cobran mucho. Sí. Por eso uno busca a los hospitales delix y a veces, a veces no es porque uno se la lleve, porque uno tenga dinero, no. Han escuchado varios casos, va, que van a los hospitales alix y los tienen más bien entretenidos. No les dicen realmente que hay, vaya, cuando se viene a dar cuenta a uno, pues uno está bastante enfermo, va. Sí, sí. Lamentablemente, por no contar uno con los recursos económicos, uno no va a una clínica privada, va, a decirle, o a decirle, decirle al doctor, ya que este tengo, y decirle a uno, mire señora tiene esto, va. Ajá. Pero por el dinero, como dices ahorita vos, Yoli, que por los recursos económicos, uno no acude a un sanatorio. No acude a un sanatorio. Sí. Así es. Este señor, da un enfoque aquí alrededor de su casita. Permite. Pueden ver, está siempre, tiene tabla, lo que es Nailo. Acompáñenos por aquí. Disculpe, que así no nos pasamos de lanza, anda solo nosotros aquí. Pueden ver por aquí, están todos de Nailo. Pueden ver, miren cómo están por ahí las láminas. Su piscina. No. Tienes pescados. Ay, vamos a ver. Hola. El pescado, mira. Mira, mira. Hola. Mira. Esos, ¿cómo se llaman? Esos son estos, los... Pupos. Ah, eso, pupos. Primera, ñoba. Ajá. Sí. Son cuatro. Cuatro. Y permiso. Sí. Y aquí, donde ustedes... Donde cocina. Donde cocina. Ajá. Pero aquí está el estufo, Juan. Y aquí, donde ustedes se quedan. Sí. Podemos echar un vistazo. Pueden ver, permiso, se disculpe que me pase. Uy. Pueden ver todo el de lámina. La verdad que... Vean cómo está por ahí. Todo, siempre aliento de lámina y nadie lo vea por ahí. ¿Verdad que... Sí, verdad, les agradecerían si nos apoyaran aquí. Ya que no pudieron ver, verdad, por allá también ellos tienen un poco de bloc, pero es lo que han ido comprando cada que pueden. Ahí va. No se puede comprar, como dice, un solo, ¿verdad? Sí. Ahí van comprando ellos por poco y ahí lo están aguardando, ¿verdad? Sí. Sí. Porque aquí es propio de ustedes. Sí. Uy. Así es. Sí. Así es. Bien, ellos quisieron hacer una casita formal. Tienen bloc, pero falta cemento, varillas. Varillas, láminas, mano de obra. Mano de obra también. Sí, verdad, como ahí... Pedimos apoyo, ¿verdad? Aquí porque la verdad es que lo necesiten. Esperamos que nos apoyen, ¿verdad? Y con lo que puedan, con lo que sea a su alcance, ¿verdad? Ya que también, como dice ella, les cuesta con la comidita y tienen que salir a trabajar y... Esa es la vida que... La vida de uno de pobre, ¿verdad? Sí. Trabajar donde no trabajamos, no comemos. Así es. Tenemos que trabajar, echar punta para llevar los frijolitos para la casa. Sí, así es. Pero cuando tenemos niños chiquitos, esos son los que más... Ah, lo que piden y ellos... Cuando hay niños chiquitos, es lo que más nos aflige a nosotros de mamá, ¿verdad? Sí. Cuando no tenemos pares de comer, ¿verdad? Y ella es su niña. Sí. Niña de pasata para que en frente, por bueno. Chiquita. La más chiquita, así es cierto. O sea que tiene otras... Ya tiene una señorita y tiene un jovencito también. ¿Cuál es su nombre? Elena. Nada, que... Sí, veo que ahí como que tiene guarisela también, ¿verdad? O qué es lo que... Sí, guarisela. La verdad que eso quiere ganas de tener. Casi una semana hace de que... Y no le ha dado nada para eso. Pues eso también lo pein y la he bañado con un montecito que nos dijeron, ¿verdad? El chope. Ajá, ajá. Eso ya se va a ver. Sí. Porque a mí también me dio. Me dio, ¿verdad? A mí me quedaron ahí las manchas. Sí, quedan manchas. Pero bueno, ¿qué hay? ¿No se te llenó? Anda, muchas gracias. ¿No se te llenó? Sí, solo acá... Venga para acá por... Don... Se me olvidó su nombre. José. José. Cuéntenos acá cómo le ha pasado... Para la parte de su señora, esposa de su amada ahí. No se ríe, güey. Cuéntenos cómo le ha ido pasando aquí, su historia, ¿verdad? Pues aquí, con muchos esfuerzos para poder sobrevivir, porque nosotros nos sacaron del de... Teníamos una supuesta herencia y tuvimos que emigrar para ir a este lado, o sea... Y tuvimos que quitaron una tarea y media de terreno. Ah, la verdad. Era el futuro de mis hijos, ¿verdad? Sí. Y como se sabe, después uno puede sobrevivir con una tarea, o... Sembrando maíz, o... Frijolita, ¿eh? Pero ahí está que... Hoy estamos aquí arrumados, así... Sí. Sin casa, ahí. Pero lo bueno que es de ustedes, aquí a nadie los puede sacar. Y por lo que veía también que no tienen puertas, ¿verdad? Aquí nos pueden entrar a machetear, que... ¿Quién les va a decir algo? Permíteme, como pueden ver, ahí está abierto, no hay puertas. Ni el otro lado tampoco, por acá, como pueden ver, no hay puertas. Si la da ahí, tal vez quisieran apoyar con algo, ¿verdad? Bueno, ahí como decimos, desde aquí ustedes tienen un poquito de bloque y poco a poco lo han ido comprando. Sí, cada cierto tiempo, pues, para la ayuda que dio el gobierno de la luz, en la luz, supuestamente. Bono, ¿cómo le llamaron eso? Dio un bono como lo de tres, tres minutos. Bono, bono... Bono familiar, algo así. Sí. Bono eléctrico, luego se agarra. Nosotros logramos el primero, y del segundo que vino ya pudimos comprar. El primero fue para... No había, pues. Y el segundo ya compramos 300 bloques. ¿Qué son todos los que están ahí? Sí. Sí, la verdad que ahí, pues, ya compran un poquito de cemento también, ahí vi. Pero como decimos, la verdad que parar una casa no es nada fácil. Y ahí, él también que le agarró no sé qué en el dedo. Un estudiante me aprensó una tabla de esas prefabricadas, de ese tipo concreto. ¡Oh, la mamá! ¿Cómo tiene el dedo? Sí, miren. ¿Cómo tiene el dedo? Como medio estar así sin trabajar. Y la verdad que yo veía uno que exagerado, uno que por una cosita, un trabajo, pero la verdad que andar así quiere ganas trabajando. Sí. Porque él es ayudante al bañil. Imagínate, ahí uno anda así, porque yo ya pasé por eso. Anda como que si uno cargaba electricidad en el dedo, y peor cuando uno se lo toca con cualquier cosita que quisiera agarrar al que tuviera enfrente, o que sienta lo que uno está sintiendo. Sí, es la ley de la vida de nosotros ahorita, y si Dios les ha tocado sus corazones en el extranjero, pues nosotros les agradeceríamos alguna ayudita por ahí que quisieran donarla o algo, y Dios los va a pagar, se los va a presentar mucho más en bendiciones. Sí, ahí para que a veces, pues así con víveres, para que lo apoyen ahí, fuera bueno de ahí para que no pasen pena con la comidita, ya que es lo más, lo más importante ahí tener su frijolito, el maicito uno. Sí, porque igual ahí ya llovió, y como pueden ver por aquí está húmedo todavía. Pues sí, la verdad que le agradeceríamos mucho que la apoye, ya que como pueden ver aquí esta casita no tiene ni puertas, nada, están como decimos casi al aire libre. Uy. Sí, pues como pueden ver, pero ya tiene niña, y la verdad que es peligroso que estén así también. ¿Y su niña de cuántos años tiene? 10. ¿Está estudiando? Sí. Sí, estoy estudiando. ¿Tú qué grado va? Tercero. ¡Hala! Sí, madre. Yo que hasta como los 12 llegué al tercero. De la vecina. ¿Nina, vení? Sí. Contanos qué tal has pasado por acá. Bien. ¿Cantos? Sí. Contenta, verdad, así como un niño, ay qué sabe, verdad. Un niño inocente. Sí. Uno tiene que velar por ella. Sí. Y, mamita, con los alimentos, ¿cómo le han hecho? Ay, hemos pasado ratos ahí que como el maíz está caro, no se puede mantener uno comprando. ¿Está a los rasgos, va? Sí, está casi a $2.50 al quintal. A $2.50 al quintal. ¿Está caro? Sí. ¿Está caro, mamá? Sí. La verdad que sí, todo subió y yo también, verdad, pidiendo siempre, verdad, colaboración para Jolie, su esposo, va, que yo sé que les va a tocar corazones para que puedan apoyarlos a ellos con lo que nazca de sus corazones y lo que puedan ustedes, verdad, porque son unas grandes personas que nos han apoyado en todos los casos. Ha habido apoyo y esperamos en Dios que éste también nos apoyen para ellos también. Sí, esperamos que ésta no sea la excepción, verdad. Ellos sí lo necesitan. Ven, ven, ven todos, siempre, así, lámina, nylon, pues la verdad que quiere ganar de vivir así porque ya viví en una casita así, solo que la mierda totalmente era nylon, cartón, encima era, este, como la, este, hoja de manaco. Yo ya vivía así, ya, y no me da vergüenza decirlo porque de todos modos de eso viene uno. Pero yo sé que primeramente a Dios le van a apoyar y pues, ahorita se va a pedirle a Dios que toque corazones. Sí, le agradecemos mucho por este apoyo que ustedes andan brindando, verdad, por cada persona que lo necesitan. Sí, hay algo. Muchas gracias y muchas gracias por todo lo que andan haciendo los esfuerzos con nosotros hoy y bendiciones. Hay algo que le quiero decir a las personas que han hecho este video, doña, se me olvidó su nombre. Yolanda. Yolanda. Ah, bueno, que... No se preocupe ahí a... Que ustedes, pues, si ustedes necesitan este apoyo de, de las personas que andan acá, verdad, pues, que lo crean, verdad, porque la verdad que sí, como ellos dicen, que ellos cumplen con lo que andan haciendo, verdad. Sí. Aquí sí, como ellos ya, verdad, no voy a decir que canal, verdad, pero cierto canal los vino a grabar y pues, recibieron ayuda, pues dicen que no le entregaron lo que era. Ya han visto casos así, pues, la verdad que ya tenían desconfianza de nosotros, como nosotros le dijimos, que no todos somos iguales. Sí, van pasando varios acá, pero no... no se ha visto nada, de realidad. Sí, pero primeramente Dios va a ver que los van a apoyar y nosotros sí, si aún que sal sobra, si aún nosotros entregamos todo. Entregamos todo. Sí, pues, y ahorita nos queda que ustedes le pidan a Dios que pongan la fe en Dios para que se haga este caso realidad y los puedan apoyar, realmente Dios, yo sé que los van a apoyar ahí por sus niños, ay, ya se me desapareció, ya por sus niños, ya que también así. Nena, vení. Contanos, ¿qué te gustaría tener a ti? ¿Qué te gustaría? No, no sé. Algo que... ¿Aneles? ¿Qué aneles? Algo que querías tener. Pues, mi cuarto. Ay, tan bonita. Ay, tan linda. Sí, como vieron. Sí, que la verdad, ya me hace llorar. Yo soy sensible, la verdad. La verdad que, no, la verdad, en esto se topa con unas cosas que no... Ya ha pasado, ¿verdad? Y les toca el corazón. Hay descansos palabras que ya estudié. Va a ver esto. Con lo cual, estoy un amigo que me siento contento y animado de que ustedes nos hayan venido a visitar. Sí, que la verdad. Y ellos los han mostrado aquí, a este lugar. Tengo pena, si quiere llorar, llora, que la veo ahí casi igual que yo, que quiere y no quiere llorar. Sí, que la verdad, oír esas palabras, una niña toca el corazón, piora su corta edad. Y que viva. Yo se va que a ustedes le quisieran dar la mejor a ella, pero lamentablemente no se puede, pero... Ya que primeramente Dios nos va... Ay, Dios. Me hizo llorar a la nena. Quieres tu cuartito y... Yo sé que primeramente Dios, mamá, vas a ir a tener tu cuarto. Sí, haces ahí a la parte de tu mami, no te metes. Vas a ver, hija. Ahí a abrazarla. Solo tu cuartito quieres. Suscriptores, las que hay esperadas, que nos apoyen, ¿verdad? Que ahí... Ay, Dios mío. Que la verdad, también a esa edad yo anhelaba eso, ¿verdad? Y gracias a Dios y suscriptores también del canal de Soy Chepín. Ahora tenemos un pedazo ahí va de la casita gracias a ellos y pues... La verdad que quisiera que nos apoyaran a cumplir el sueño aquí a la niña. Bueno, esta familia más que todo, ¿verdad? Ahí que nos apoyen, que la verdad ya... Ellos... Que construirles su casita, ¿verdad? Ahí... Perdón en la exaltación. Sí, pero ya ahí ya tienen blog. Ya todo sería... Ya se va que ahorita donde en todos lados está dura la cosa, pero... Que nos apoyen, ¿verdad? Ahí para hacerle aquí su casita, que ya tienen el blog allá. Tienen una bolsita de cemento y pues... La verdad que el cemento se molesta estar demasiado tiempo sin usarlo. ¿Hace cuánto tiempo tienen el cemento? Ah, más de un mes. Más de un mes tienen. Ah, sí. Más de un mes y medio tienen. Ya está bien duro. Lo que pasa es que este no es nuestro. Lo que pasa es que mi sobrino quería que le ayudara a hacerle su... Su sobrino de ahí, de esa casita que está... Ah, el ladito. No, de esta que está aquí, de blog máximo que el ladito. O sea que no todo... No, no le alcanzó su dinero también para... O sea que el blog no es todo suyo. No, los tubos y el cemento que está ahí no. ¿Solo el blog? Solo el blog. Ah, bueno, fíjeme. Sí, la verdad que yo ojalá no... Me apoyaran en este caso, ¿verdad? La verdad que sí que... Me tocó mi corazón. La nena, ¿verdad? Que quiere su... Su cuartito. Para dormir más cómoda, pues. Para dormir más tranquila, ¿verdad? Y sin tener miedo que le va a caer algunas jugotitas de ahí donde ella esté ya. Y más seguro es también que como puede ver no hay puertas. La verdad que vivir así quiere ganas. Me dijo que ya pasé por eso y pues... La verdad que cuando uno ha pasado por eso, uno no se lo desea ni al peor enemigo. Que vivir así quiere ganas. Pues... La verdad que sí, yo sé que... Nosotros cuando teníamos la herencia allá abajo, digamos... A mí me llegaron, me llegaron a sacar. No sé, papi. Sí, no sé. La verdad que también herencias son problemas también. Ahí desahogue, si no tenga pena. Pues es que primeramente Dios este video va a tocar corazón y le van a apoyar. Solo hay que poner la fe en Dios. Sí. Porque él es el único que puede tocar los corazones, ¿verdad? Para hacer esto realidad. Para hacerle el sueño realidad a la niña. A la hora de tener ahí en su casita formal. Yo acababa de levantar la casita así. Ahora no me llegaron a ordenar. Que salí de ahí. No sé, que usted todavía no tenía los papeles del terreno. Era una supuesta herencia. Sí. Pero esto fue miro y bajo de unos palos ahí. Todo montado. Sí, pero va a decir que... Primeramente Dios... Van a tener una casita aquí con la ayuda de Dios y... Ojalá va a que los suscriptores nos apoyen para hacerle realidad el sueño de la niña. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Los suscriptores van a apoyar el caso de... De Yoli. Y de su esposo. Y de la nena. Yo sé que Dios va a tocar sus corazones para que puedan... Aportar para que... Se le haga su sueño realidad a la... A la nena, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad que sí. Yo sé que sí, ¿verdad? Que... Estos casos lo que realmente necesitan apoyar. Que como pueden ver, igual está por donde sea. Está destapada la casita. La verdad que estar así quiere ganas. Peor en estos tiempos que todo está peligroso. Pero... Gracias a Dios, él los tiene aquí sin ningún problema. Así va... Porque no la han venido a molestar aquí, ¿verdad? No, la verdad no. Es lo bueno que a pesar de que como están... Va destapada la casita. No les ha pasado nada malo. Y verdad que esperamos que nos apoyen de verdad. Porque... Está que... Mira, si quiere ganas. No es fácil. Peor cuando llueve que azota el agua. Las goteras. Y todo eso. Ay... Ya que sí. Bueno, pues... Sí. Hicimos bastante la visita que tuvieron aquí para nosotros. Y Dios los va a bendecir a ustedes. Ahí, de pronto que nada, pidiéndole a Dios. Para que apoyen, que toquen los corazones. Para que se lleve a... Se haga realidad para hacer este proyecto. Verdad que ellos nos apoyen un poquito. Para ver si podemos... Hacer cumplirle el sueño a la niña y a usted. De tener su casita formal. Ya que es el primer proyecto que vamos a hacer así. Y levantar una casita. Y esperemos que se haga realidad. Hay algo que le quiera decir a las personas que van a ver este video. Que por favor, si ven este grabado, pues que no vayan a burlarse de nosotros. Porque nosotros no nos queremos dar popularidad con los del extranjero, pues. Y saben que uno, como vive y... Y Dios les toca a sus corazones, a las personas que están trabajando en el extranjero. Pues les agradecemos bastante. Y Dios les va a limpiar sus caminos donde transitan. Y darles fuerza en su trabajo donde están laborando. Sí. Yo sé que no es la primera vez. Es la primera vez, pero espero en Dios que no sea la última vez que vengamos. Yo sé que vamos a regresar. Que la verdad es que sí necesita apoyo. Sí. Primeramente Dios va a regresar y no va a ser con las manos vacías. Ahí verán. Hay que poner la fe en Dios y pues... Yo sé que Él va a tocar corazones. Entonces, vamos a dejar este video por acá y nos vemos. Adiós. Adiós.